Buenas como estan chiditos ya bueno el dia de hoy como estan viendo en el titulo del video estamos aca haciendo una serie donde estamos explicando de como mejorar en skyboards en este video como estan viendo el titulo les enseñare a como optimizar el minecraft al 100% para que le vaya full fpc aun asi tengan su pc de cartulina de tierra o de madera sinceramente es algo muy sencillo no es nada lo tu mudo es darle un click y descargar y de ella hacer unas pequeñas configuraciones sin nada mas que decir vamos en el video ya chinos ya vamos gente ya nos encontramos aca en minecraft y como ven chichinitos como estan viendo gente miren miren mis fpc bueno ahorita amigo seguramente nos estará yendo a 60 70 90 asi que me quedo quieto puede ser que llegue hasta 100 la verdad pero si que me quedo quieto ya llegaste en enfoque recién realmente que no sé que realiza nada pero verdad como vieron aún así aunque está grabando y aunque estés con el mismo tiempo ya que estén aunque esté abierto como tres ventanas chinitos vieron de que los vpc superan los 60 que para mí es lo más optimizable ya unos chinitos y esto que la partida va más va a 300 sinceramente ya bueno sigue que tener estos fps sinceramente y toda esta redirección para que lo vaya bien fluido el micrófono que hasta el final de vídeo así que sigamos con el tutorial yo bonito como están viendo ya 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 nos encontramos en la página esta página se van microsteando y en esta página podemos encontrarlo en lo que serían bueno diversos mods o sea aquí varios modos hay un montón de motivos de que se recomienda esta página en caso de que haces un mundo de aventura y de eso pero de la red con esta página así porque no porque es donde encuentro más mod en caso que me quedara cada uno cualquier mod hay en esta página pero como vieron bien y dos ahorita me puedo meter en la página bueno yo solo puse acá buscar mod y puse optifine optifine es el mod que en su mismo nombre dice optifine o sea que nos optimiza el micrófono al 100% y bueno eso es lo que vamos a usar para este vídeo vamos a el mod y pifine bueno pues bueno como les he dicho pongan acá optifine escriben eso y no sé por qué ser esto la verdad ya lo sé y como les he dicho entonces acá le va a servir un montón de optifine de lo que yo les recomiendo es que busquen acá estos dos y dice herramienta 1.52 pero aquí tienen que buscar la versión en la que ustedes juegan yo por ejemplo juego en la 1.8 bueno de la 1.8 a la 1.9 pero más para cuando en la 1.8.9 así que me meto acá hace clica y esperas hasta que cargue ya bueno y aquí es cuando dice microsoft y find eso aquí te van a decir también unas cuantas imágenes más sobre con sobre en lo que trata este modo la verdad y dice ojal no vas a ver que aquí dice la instalación que es sinceramente sencillo sobre el descargar el mod que deseas ve a la carpeta y yo que es por ciento que pedaza por ciento seguramente ya sabrán de lo que es esta carpeta de ivana lo dice punto a microsoft abre la carpeta en donde dice abre tu carpeta de microsoft y busca la que apretamos en caso del 10 sólo simplemente créate una y ya está bueno aquí como vieron hay diferente hay diferentes versiones del mod hay de la 1.7 hasta la 1.1 hasta la 1.9 punto 4 la verdad o sea yo sinceramente me dejaré sinceramente me voy a escalar la versión de la 1.8 punto 9 pero pero como ya tengo el evi mod instalado vamos a ir directamente para allá yo lo siento es una vez que se haya descargado de sumos por ejemplo este de acá es el que me descargué está que el optif hay 1.8 punto 0 bueno es este de que me había descargado hace mucho tiempo pero aún acá o no se tienen ya buenos chinos como vieron y estamos acá en una bebé data por ciento o sea haber dado por ciento rami microsoft ya bueno y estamos acá instalando el mod el mod simplemente es facilísimo de instalar la verdad entonces doble que ir aquí y te vas y te va a salir esto optifine hd ultra h2 a mí ser para microsoft 1.8 porque yo me dejaré para esa versión pero ustedes tienen para escoger cualquier versión que quieran ya saben que bien de la página lo estaré dejando acá abajo en la descripción aquí se va a estar el optimo y sólo tiene que hacer clic en instalar esto es súper sencillo sólo hacemos clic en instalar esperamos un momento dice el optifine ya ha sido instalado una vez que se haya instalado su optifine como vieron a casa a casa sale varias versiones yo aquí tengo fort tengo force y muchas cosas pero acá ustedes ustedes tienen que buscar de la que se han instalado por ejemplo yo me instale este acá que dice donde está 1.8 optifine vieron aquí de 1.8 que esta versión es la que tienen que entrar para que el mod le vaya 100% en mi caso yo uso la vivienda así que pongo el mismo que también viene con menos de un sitio su nombre ya entrado en el micro bueno ahorita le voy a enseñar la mejor pero la mejor una de las mejores configuraciones que tiene el leivo para que le vaya el marcas 100% fluido así que si nos vamos a pasar para allá de una vez a la configuración yo no primero primero una vez que presión escape le le va a salir las opciones se van a ajuste vídeo y van y van a ver que van a tener más opciones de lo normal yo no hoy también yo les pido favor de que pongan pausa el vídeo para para que compren todas estas configuraciones ya saben en gráficos yo lo pongo rápido porque lo gráfico tiene que ir rápido acá fps lo más importante tiene que ponerlo sin límites porque su pc ahí cuando va a funcionar mejor en red en renderizado en caso que le vaya a menos fps la verdad le recomiendo que esto se lo bajen si quieren aumentar mucho su velocidad del micro pero acaso que tengan una buena persona pc ya decente en dar con subir hasta bueno 10 máximo mínimo bueno hasta 8 bueno en mi caso yo lo tengo en 8 y de aquí ya ponen balanceo no todo esto no ya bueno listo una vez que ya lo tengan copiado toda la verdad sólo tiene como nada que no dice detalles y también tienen copiar todo esto la verdad porque esto es la mejor configuración se lo recomiendo la configuración 100% recomendable en caso que algo más que ya le queda a ver usted así como el cielo y todo eso bueno esto ya de su decisión pero como yo le diciendo esta es la mejor configuración que le puedo dar en serio sigamos con las animaciones las animaciones también acá tengo la conversación ahorita yo lo tengo en todo el sí pero ustedes si quieren lo pueden poner no para mí las animaciones son en 0 bellas así que yo lo pongo así nomás porque sinceramente es que me gusta mucho las animaciones sigamos con la calidad y la calidad como vieron es esto no voy a chicos yo se dio como piense esto ponganle pausa al vídeo y como pienso la verdad porque esto es la mejor configuración que puede haber de este modo y sigamos con el rendimiento el rendimiento que aquí como en establecer los gps rápidos y todo esto es para que el mod como dice para que funcione mejor obviamente y por último son las opciones varias que aquí dice el vídeo del ágil de esto estoy oponiendo la verdad porque realmente hace que me vaya mucho mejor mucho pero mucho mejor 22 hemos visto una vez que ya hayan copiado toda esta conferencia y ya instaló su mod van a ver también de que tienen como una tecla adicional y poner opciones controles y van a ver que aquí tienen como un zoom acá donde el zoom donde el zoom en mi caso yo yo puse efe pero ustedes ya le pueden poner a la tecla en donde quieran 5 de hoy y nos aparte del mismo yo sé que también hay varios mods o sea varios clientes en lo que le puede ayudar a subir sus veces en mi caso y ustedes ahorita el le dimos el envío la versión 3 pero yo sé en caso bueno esto suele es opcional lo más en caso de que quieran de que sea más 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 pero su menú y toda esa cosa pero es pero sé que yo le recomiendo de que sé que sólo quieren la reservación o sea para que sólo su micrófono esté 100% fluido y para que no sea nada más sincero solamente le recomiendo en lo que falla en casos que quieren que haga alguna review de otro cliente ya me lo avisan por los comentarios que yo estaré al tanto de aquellos como segunda cosa para que le vaya mejor el metro le recomiendo ahorita mismo sinceramente tener un buen pack de textura la verdad el país ahora también influye mucho en lo que es la optimización del micrófono así que sinceramente le recomiendo ser un poder dura de 4 por 4 de 8 por 8 pero de 32 32 ya bueno si que tienes una buena pc y también hice y le recomiendo también si es que siguen quiere decir hacer buenos de propio pp o sea mucho mejor a su pp le recomiendo de que se descarguen un pack para pp o sea un pack para aventuras y ahora en el paso mundo pero un pack de pp es buenísimo la verdad el paquete que ahorita mismo yo estoy usando que se llama el s2k pack ya subió un vídeo seguramente aquí arribita aquí al costado en la derecha que estarán viendo una cintita para que hagan clic de frente y se vayan al vídeo porque ahí estoy haciendo su review del pack de texturas pero la verdad como les estoy diciendo les recomiendo mucho tener este tipo de pack de texturas porque porque les suben mucho también los fps y aparte que les ayuda el s2k pack lo estaré dejando acá abajo en la descripción del vídeo también estaré dejando aquí arriba en la ventanita para que lo descarguen en caso que usted ya tenga su propio pack no se preocupen porque cualquier pack lo que sea pp y cuatro por cuatro funciona la verdad lo entiendo es una vez de hecho todo esto vamos a ir con la prueba número uno es la única prueba que va a ser políticamente es que tanto esto me va a hacer explotar la cabeza ya bueno me agarró mi quiere estamos acá y llegando con que se vea en donde más paro y como vieron chicos son 90 fps 148 fps 164 que se llega haciendo este es tiempo en funcional les seguido esto es mucho más que esto esto al momento de pp pues si influye demasiado porque la verdad que a quien le gusta pelear así todo fluido a quien no le gusta crear si por el amigo este cárcel acá al costado chicos la verdad ahorita no tengo si tengo que hacer un directo y todo eso ya bueno como vieron ni un tipo de lácteos 224 fps es este que se creó lleno perdón por eso pero bueno 224 fps miren a cuánto llegamos a 100 miren por dios y eso que estoy grabando imagínense ustedes me soltó muy por el amigo y está de todas y 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 dos perfectos miren las texturas este es parte también de texturas se lo recomiendo demasiado miren cómo se ve todo bien cómo se ve mi armadura la verdad este país también se lo reconoce demasiado como tenido en la descripción les dejo el vídeo donde hago el narito de salarios y se ha peleado en el último que quedaba vuelto aquí importante yo no sé espero que les haya gustado el vídeo la verdad fue algo rápido la verdad porque esto de la optimización no es nada de otro mundo si realmente es súper fácil espero que les guste el vídeo de la verdad así que tienen dos y nada más que decir no veo siguiente y espero que apoyen tanto seré porque vamos a ganar más cosas sobre micrófono de cómo hacer mejor más ojo de cómo mejorar más que puede dar también mis tips me diste de pp y lo mejor en serio la verdad si nada más que decir no veo si te hicimos espero que les gustó el vídeo y nos vemos el siguiente y no olvides suscribirse y dale like si te gustó el vídeo si no hay que decir nos vemos el 7 así que bailar